Para ti mi torito enjundiosito Ay ese toro tan chulo, tan bonito Con esos cuernotes y esa enjundia que te caracteriza Estás en esta semana bueno, radiante de rechupete Amado, querido, deseado Pero a veces aburrido Aburrido de la mortonía De que estás así tu estresado Sales del trabajo y empiezas como a quererle Decir hasta de lo que se van a morir a la gente ¿Qué pasó? Tienes que estar más alineadillo Más divertido, más aflojando el cuerpecillo Y más divirtiéndote de todo lo que haces Porque a veces también todo te aburre Todo te tiene asqueado, harto Y también andas ingobernable Tienes que estar esta semana de inicio del mes Inicio del mes, casi la mitad del año Que se lo está yendo todo, todo Hay que meter el power Porque esta semana que son los primeros días del mes Vas a estar cumpliendo con tus objetivos Con tus metas, con tus proyectos Con tus planes Con todo lo que te has puesto como algo Que va a cambiar e evolucionar Esta es la pauta La primera semana de este mes Bueno, te llevará a cosas maravillosas Cerrando casi ya la mitad, los seis meses del año Mi Taurito Ay, nanita del barrio Santanita Por favor, Taurito No te rajes Porque vienen cosas muy interesantes De las cuestiones de la productividad Del dinero De pescar el bolillo La chuleta El tamal El tamal De todo Pero, pues, mi vida Yo que sepa No cae nada del cielo Más que el universo te pone Y te constela Para que las cosas se te den Tienes que tener mucho cuidado Mucho cuidado Con las palabrejas Con los pensamientos negativos Qué bueno que no En verdad Te adivinan qué piensas Ni qué haces Porque últimamente Bueno, andas calladito Pero cuando usted habla ¡Wow! Deja a todos temblando Temblado de emociones Temblado de ¡Ay! De escalos fríos Porque usted es muy observador Va a estar observando Esta primera semana ¿Qué quiere cambiar? ¿Qué quiere lograr? Y lo que usted piense Y si se alinea Si se pone lo correcto Si se disciplina Y si hace lo que quiere Lo va a lograr Gente que quiera cambiar de trabajo De vieja Y de planes y proyectos Es el inicio del mes Más importante Para ti Me quedó Tauro Pero Tienes que estar Más alineado Más disciplinado Y sabiendo más Con objetividad Que lo que quieres Deseas Y anhelas Así es que ¡A brincar del establo! A saber qué es lo que quieres A ponerte una disciplina Y a cumplir Tus metas Hoy En esta semana Ingobernable Iniciando Este mes Maravilloso Para ti Amado Querido Y más ponderado De mi ¡Tauro!